Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, IMA. ¿Qué es esto? ¿Qué animalito es este raro que estamos viendo aquí? No sabemos si tiene pies, cabeza o qué onda. Pues miren, esto es un camarón. Para empezar es un camarón, es una gamba, pero de agua salada. Y es un camarón conocido como camarón arlequín. Bueno, esas tenazas que tiene ahí, esas cosas largas, son sus manos. Sus antenas también están ahí, mirenlas. Y tiene unos colores muy extraños de una forma muy rara, ¿no? Este camarón es un camarón que frecuentemente vemos en las listas. Y que realmente creo que no deberíamos de comprar. ¿Por qué? Porque tiene algunas particularidades que ahorita vamos a ver. Y que lo hacen bastante difícil de mantener en cautiverio. Este es como es, mirenlo así, ya sin estarse moviendo y todo. Sus tenazas adelante, su colita y todo. Y es la especie. Imenucerapita. Es el único, la única gamba de este género. Y Generalmente viven en parejas. Ideal debía ser tener una pareja. Por eso les digo que ya eso empieza a dificultar el tenerlos. En cuanto a condiciones del agua, pues acuarios marinos normales. Pero el problema es que se alimentan de esto. Son comedores de estrellas de mar. Y lo único que comen son estrellas de mar. Entonces se usan mucho para eliminar estas plagas. Pero el problema es que cuando se acaban las plagas, ya no hay estrellas de mar que comer. Pues entonces tenemos que darles estrellas de mar para comer, porque si no, pues se van a morir. Ese es el problema que dice, que solamente se alimentan de estrellas de mar. Entonces la verdad es que comprar estrellas de mar un poquito más caras que las asterinas, que son una plaga, pues no está tan fácil para la mayoría de la gente. Vean cómo vienen parejas. Y cómo atacan, ¿no? Su método de operandi generalmente localizan a la estrella por el olfato. Se apoyan y la voltean. Y ya que la voltean, empiezan a comerse los pies ambulacrales y los tejidos blandos de la estrella. Entonces les digo, cazan en pareja normalmente. Eso implica que ya tenemos que tener una pareja. Y una pareja, pues es más difícil que alimentar que uno solo, ¿no? Porque tienen el doble de necesidad nutricional. Entonces comen el doble. Y este camaroncito, si no come estrellas, se va a morir. Les digo, las cosas del agua son muy normales. Amonio, nitrito cero, nitratos por lo menor posible. El pH arriba de 8. Una densidad de 1025. Como todos los camarones, no son muy buenos para aguantar los cambios bruscos de densidad. Pero si los tenemos en una aclimatación tranquila, pueden vivir muy tranquilamente nuestro acuario. Son bien bonitos, ¿no? No puedo dejar de verlo. Por eso luego ya ni sé que estoy platicándoles. Pero está muy interesante. Está tan bien, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde están sus antenas? ¿Dónde están las patas, no? Y bueno, pues como les digo, se usan mucho para cavar estas plagas de asterinas. Que son unas estrellas de mar pequeñitas que todos tenemos en los acuarios, o casi todos tenemos en los acuarios. Y que se supone que se comen a los corales. Entonces, la gente que tiene muchos corales, pues sí, las trae las gambas arlequín para tratar de comerse estas estrellitas y evitar que estas se coman a los corales. Serían realmente la única forma de erradicar totalmente estas estrellas, ¿eh? Porque sí comen y comen y comen y hasta que se las acaban. Les digo, el único problema es que cuando se acaban, pues ya no tienen nada que comer y ahí viene el grave problema. ¿Por qué? ¿Ahora qué? ¿No? Ahora a ver qué comen las gambas arlequín. Se han ideado varios métodos. Hay gente que tiene estrellas de mar en el zomp. Les cortan una pata. ¿Ven que las estrellas de mar se suponen que si pierden una extremidad la pueden regenerar? Entonces, les cortan una pata y se las dan de comer a los camarones. Y bueno, pues teóricamente la estrella regenera la pata y nunca la matas, ¿no? Pero pues eso no es tan fácil. Hay otros que pues sí les dan de comer las estrellas completas. Estos son muy usados. Les comen primero las patas a las estrellas y después el centro para mantenerlas vivas lo más tiempo posible y tener alimento disponible lo más tiempo posible. Si es un camarón muy, muy bonito, es un camarón difícil de tener por la alimentación tan especializada que tiene. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Ah, les vean qué hermosito están estas gambas Arlequín. La campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un video más de Efraín Villegas. Gracias.